No me hables más así Dios mío amor, deja en el pasado tu rencor Porque el tiempo corre y ya no detiene su andar Y es peor para los dos No pretendas ocultar tu adiós Levantando el tono de tu voz Y aunque no te pueda ver Comenzaste a temblar Pues cálmate, debes hablar Dime cuando duermes quien te abraza Que él hace latir tu corazón Dime quien transita por tu espalda Y con besos roba tu sudor Dime quien si no soy yo Cielo, ya no puedo hablarte más Mi garganta se empezó a cerrar Y aunque no me puedas ver Me conoces muy bien Llorando estoy La soledad Dime cuando duermes quien te abraza Que él hace latir tu corazón Dime quien transita por tu espalda Y con besos roba tu sudor Dime quien decora tus almohadas Y se abreña de tu cama Dime quien si no soy yo Dime cuando duermes quien te abraza Quiero hacer latir tu corazón Quiero hacer latir tu corazón Dime quien transita por tu espalda Y con besos roba tu sudor Dime quien transita por tu espalda Y con besos roba tu sudor Dime quien transita por tu corazón Y con besos roba tu sudor Dime quien si no soy yo Dime quien si no soy yo ¡Gracias!